Este miércoles a las 18.30 vence el plazo para que se presente alguna impugnación a cualquiera de los 306 postulantes y este martes venció el plazo para que los funcionarios públicos habilitados se renuncien. En todo caso, si no presentan sus renuncias, pues será un filtro más. Como bien dices tú, 306 sigue siendo un volumen quizá excesivamente grande. Entonces, si no presentan las renuncias y también estamos dentro del plazo de las impugnaciones, entonces son como dos filtros más. La gente que no presente sus renuncias a tiempo, pues no va a calificar y luego el plazo de impugnaciones que termina mañana y 48 horas para revisar, seguramente algunos más quedarán inhabilitados después de eso. En horas de la tarde de este martes, algunos socios de la cooperativa de teléfonos a La Paza se presentaron a la Plaza Murillo para impugnar al postulante avocal y exfiscal de Distrito de La Paza, José Ponce. Nos han estafado más de un millón de dólares hace ocho meses. Esta situación, estamos hablando del fiscal, del fiscal que ha cometido, el exfiscal, el exfiscal Javier Flores Huanca, conjuntamente el fiscal departamental que está siendo postulado, está siendo postulado José Ángel Ponce Rivas. Y le decimos a este señor que no tiene autoridad moral, que no tiene idoneidad profesional para ver, pretender entrar a esta instancia. Cabe recordar que seis vocales serán elegidos por la Asamblea Legislativa, tres hombres y tres mujeres, y el séptimo miembro del tribunal será nombrado por el presidente Evo Morales. En Unidad Demócrata tienen una propuesta respecto a este nombramiento presidencial. Estamos devalorizando la meritocracia y que en definitiva también la Asamblea Plurinacional pueda evaluar a este séptimo vocal y presentarle una terna al presidente y el presidente de esa terna pueda nombrar al vocal, que obviamente consideramos que debe ser el que se presente, y que obviamente eso no genere una inconstitucionalidad porque sí el presidente podría nombrarla. Gracias. Gracias.